Ruzbel, Carabanchel, San Vicente, Betania, pieza el testudo Yo soy el alegre lunetero y voy manejando muy feliz Y con sol de lo lindo con mi chance Yo soy el ruletero feliz Todo el mundo goza al verme llegar Porque mi carro luego llegará Siempre que yo llego causo sensación Y la gente grita llena de emoción Yo soy el alegre ruletero Yo soy el ruletero feliz El ruletero yo soy El ruletero feliz Mariscal, Reformita, Barreiros, Castañar El ruletero yo soy El ruletero feliz Petapa, Ciudad Real, Guajitos, Colonia El milagro La extra, la extra Caminando por la calle va gritando muchacho Petiendo periódicos Caminando por la calle va gritando muchacho Petiendo periódicos Va gritando, va sudando Va contento al letritor de los periódicos Por la mañana, a mediodía Por la noche va ofreciendo sus periódicos El imparcial, la hora, sucesos Encuentra cadáver muerto a punto de morirse en agonía La extra, la prensa, gratis con la tarde Con la lista de la lotería Chica Nacional, Santa Lucía El vintero de los periódicos 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 Un tributo para ti, madre Oye mi Diosito santo ¿Por qué me quitaste a mamá? Si tú la necesitabas Va, la necesito yo Oye mi Diosito santo Tú que eres tan grande y bueno Abre las puertas del cielo Y devuélveme a mamá Flores pa' mamá Flores pa' mamá Le traigo a su tumba Donde duerme ya Flores pa' mamá Flores pa' mamá Le traigo a su tumba Donde duerme ya Me voy Pero vuelvo chiquitita Me duele tenerme que marchar Dejando mi tierra y mi hogar Me voy Esperando encontrar Dinero y suerte para mi hogar Me voy Y no sé si volveré No sé qué me espera por allá Le pido a mi Dios no fracasar Pues quiero regresar Pues quiero regresar a mi hogar Me voy Y me voy No sé si volveré Me voy Y me voy Le pido a Dios volver Te juro que volveré mamacita Con Chico Vaca Te juro queEM Por acá Waco Por acá Me voy Y no sé si volverá Gracias por ver el video